saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión es hoy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb es el show de chaleweb hoy que es un día jueves 16 de febrero del año 2023 son las 4 de la mañana con 45 minutos aquí en la ciudad de tijuana baja california méxico el día de hoy ando amanecido me amanece aquí en la oficina trabajando pasándola bien pasándola a gusto pasándola contento feliz e incluso hasta relinchando el día de hoy como ya pudieron ver ahí nada en la portada se trata nada más y nada menos que de abriendo una botella una botella de vino tinto valle del sol esta es de baja california méxico está aquí del barrio es un ensamble ya en otras ocasiones les he hablado acerca de de los vinos ensamble aquí en en el valle de de el valle de guandalumpen aquí en baja california méxico y bueno pues es una botella que ya he estado realizando varios vídeos es de la línea económica del vino barato sabroso bueno bonito y barato y hoy pues después de una comida hoy 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 tuve de comida un que les gusta un caldito de pollo un chicken soup porque como pueden escuchar ando un poco todavía medio enfermo ya vengo saliendo ya vengo saliendo y entonces pues si así estuvo así estuvo eso estuvo bueno la comida bien pesada ya pasó un rato y esto es para el postre la digestión ahí está mira el corcho y esos son dibujitos de igual pues vámonos a las acciones hay que abrirlo porque porque ya urge como dicen por ahí chúpale porque se aguada aquí está mi nuevo mi nuevo sacacorcho que me regaló malta fíjense que el otro día hoy hoy precisamente hace unas ocho horas que me desperté me fui a checar el el índice glucémico para ver cómo andaba del azúcar a ver a ver si si era cierto a ver si si era cierto que el vino el vino tinto que que ni te ayuda bueno dicen que si es benéfico no hasta en la misma biblia dice que si ayuda que no te afecta mucho todo con moderación nada con exceso y me chequei si fíjense ando bajo ando bajando mi índice glucémico anda en 151 es muy alto verdad pero imagínate lo tenia en que en 295 ay perro y ahorita pues ya 151 y es que ya lo tenia en 141 nada mas que vino navidad año nuevo y ya sabes no le entre duro a los tamales unos tamalotes asi de carne y tortilla doble tortilla ya sabes me atasque me atasque y pues no ya cuando fui a checar 171 wow ya había subido y pues de ahí otra vez bajarlo a pura metformina metformina y una buena dieta balanceada también para que no sea muy pesado vinito tinto en vez de cerveza y miren ahí voy para abajo poco a poquito y comiendo saludable carnita con grasa chicharroncito este brócoli brócoli ensaladita lechuga evitando todo lo que son tortillas panes eso no pan tiene mucho que no como pan este verduras zanahorias remolaches eso no fuchi cereales tampoco ellos son del diablo jajaja pues no los pues tengo la diabólica eso me paso por andar enfermo pero no el vino tinto veo que no me está afectando en ese aspecto quizás me afecte en otros ahí está ahí está dice aquí mi tiradero bueno es vino es vino tinto no hay problema ese trae un corcho sintético un corcho de material sintético a ver a ver a ver a ver a ver a ver el vino no importa ay huele bien rico ahí está el corcho es sintético no lo manchó esta donde le entró trae un dibujo que es de unas ah no así de unas de unas uvas y dice ahí Baja California México y trae unas uvitas ahí bien nice Baja California México o sea ahí está vamos a dejarlo aquí ahora si vámonos a las acciones eh como cuando vas al al restaurante a ver el señor quiere probar el vino a ver se prile échale pues vamos a ver ay que padre ay 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 buena alcolata se ve bien eh medio oscurito como sangrita saluta está bien échale échale si es que luego hay que checarlo que no está vinagrado que esté bueno que me guste porque si no me gusta pues como no a fuerza ni los zapatos se entran ahí está bueno vamos a verlo hacia contraluz hacia contraluz se ve chidote pues que les puedo decir no es espumoso pueden ver que no hizo espuma de alcohol si está levantando el alcohol como como saber si tiene mucho alcohol una bebida cuando luego la mueves un poquito o solito empieza como como a subir este un líquido así por las paredes del vaso o de la copa empieza como a subir como si estuviera escalando así como líquido como líquido de frenos una cosa así como líquido de frenos entre más tenga eso quiere decir que la bebida tiene mucho alcohol si casi no tiene obviamente no trae tanto alcohol ese si trae su trae su golpe se ve ahí se ve ahí está subiendo el alcoholito trae su golpecito fuerte el aroma ay me acordé de un chardonnay de un narlote dicen que hay dos formas de olerlo de acá de abajo y de arriba huele como pues trae ese olorcito ahí es un ensamble muy sabrosón saluda vamos a darle para adentro que va a llover chúpale porque se aguada ay perro que rico sabe esto este si me gustó matarilirirón este ensamble si les quedó bien es un buen ensamble de baja californiano vino vino de la línea económica para toda la comancha este lo pueden encontrar en el calimax en distribuidor al florido creo que también lo he visto en el soriana saluda saluda ay está sabroso está sabroso no está dulce está seco trae su golpe no fuerte así que dices no no está pero ideal bueno pues ahí quedó el video yo voy a seguir aquí tomando mi vino tinto ando trabajando en unos cambios que le ando haciendo a los canales de youtube que tengo los invito a que a que chequen mis canales ya hay nuevos cambios en las formas en los modos ya voy a estar subiendo menos video menos cantidad de videos pero de mayor calidad para que lo revisen porque si está bastante interesante este vienen cambios vienen cambios muy radicales muy buenos no se los pierdan suscríbanse denle like activen la campana para que youtube les avise cada vez que yo subo videos que es diario ah también está el corazoncito por ahí está un corazoncito que dice gracias piquenle ahí saquen algodón mochense ustedes son ricos yo no para que así pueda yo seguir trayéndoles este tipo de videos y como dije antes y les vuelvo a repetir se está poniendo bastante interesante este asunto ya mis videos van a ser más más este más extendidos vienen cosas bien no me voy a poder aquí en este video que se trata de destapando vino tinto a explicarle cuáles son los cambios que vienen pero si ustedes los van a ir los van a ir viendo y para mi es un placer contar aquí con su apoyo con su visita salud ay me acordé cuando bebía buenos vinos está bien bueno ya porque que se me voy a poner bien briagote y todavía tengo que seguir trabajando y grabar muchos videos me despido ah por ahí están apareciendo no algunos videos ahí la lista de reproducción ahí de de que es el show de chale web no mi arte de culinario algo así ahí está para que se suscriban por ahí están chequenlo me despido nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego bruscos vino saluta 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 déjenme sus comentarios allá abajo brusco saluta 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 saluta